En este episodio seguimos de viaje en la ciudad de Paxé, ubicada en la provincia de Kampasak. Exploramos el imponente Vat Kompeth, hogar de un Buda gigante, y nos sumergimos en la rica artesanía milenaria en las orillas del Mekong. Prepárate para vivir las esencias de laos, donde cada rincón revela viajes, sorpresas y emocionantes aventuras. ¡Vamos! Estamos listos en la moto, que nos llueve demasiado, ¡vamos para allá! ¡Vamos! Estaba pensando de que llueve, no llueve, qué locura esto de meterse en una aventura, no sabiendo si te cae un diluvio universal y no podemos grabar. Y luego pensaba que eso justo es la parte de la aventura que buscaba, quizás. La aventura es este valor adjunto a la vida, que te atreves a salir de tu zona de confort. Yo creo que la aventura tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y después hacía una comparación de que todo ese proyecto es una gran aventura, muy arriesgada, pero muy apasionante. Solo un loco apasionado puede hacer algo así. Durante muchos meses pude ahorrar dinero para poder costearme todo ese viaje y todo el equipo que necesito para grabar. Y sé que volveré a Barcelona, a España, que es donde vivo normalmente, sin dinero ninguno. Pero quiero probar. Y solo probando, pues uno puede averiguar cuánto estás loco, ¿no? Acabo de llegar a Va Chompet. Esa es la entrada. Acabo de ver aquí también una gente que está haciendo las esculturas de butas. Después nos acercamos a verlos. A ver qué aventura nos espera aquí dentro. Pero tiene muy buen aspecto, mirad. Bueno, aquí hay una... la percusión más grande que he visto en mi vida. Mirad. Esto normalmente se ve bastante más chiquitito en los templos. Y los mismos monjes lo usan para llamar la atención cuando van a rezar o meditar. Cuando hay una llamada de atención a los templos o también hay un gong de metal. Ese es grande, grande. Mirad. Es que mirad el suelo que tengo aquí. Tengo que tener un poco de cuidado. Esa es la percusión gigante. Por el otro lado. Ese sí que parece un gong. Vamos a verlo. Gigante. Eso debe hacer una cantidad de sonido enorme. Nunca he visto una cosa tan grande. Está bonito. Mirad. Imaginar un músico que solo tiene que llevar de actuación con un camión. Estáis viendo unas ciencias de templos y estructuras. Es muy grande. Así que hay unas partes. Allá a la derecha es donde viven los monjes que lo veis caminando. Ese es un templo. Uff, ese Buda creo que mide 30 metros, lo he leído en internet. Vamos a verlo de cerca. ¡Gracias! 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 Y tú? ¿De dónde vas? Aquí tenemos las cámaras. ¿Qué haces aquí? Parece que pone unos brasales. Nos está explicando. Dice que es bueno que él me ponga este brazal, así que lo voy a agradecer. La gente es muy amable en Laos. En el caso de esos monjes, por ejemplo, sobre todo los novicios, no ven muchos extranjeros aquí. Entonces tienen mucha curiosidad. También son un poco tímidos. El carácter de Laos es bastante introvertido a cierto nivel. No expresan mucho los sentimientos. Al contrario del Tai, por ejemplo. En Tailandia son un poco más abiertos. Son un poco tímidos aquí. Pero luego enseguida se abren y son muy generosos. Le encanta compartir. Y son muy tranquilos. Eso sí. Yo creo que el carácter Laos huye de los conflictos. Cuando hay algún tipo de problema, se alejan directamente. Es lo que estoy viendo. Y son siempre muy amables. Le gusta cuando el extranjero se le acerque. Y bueno, saber de dónde eres. Le gusta ver que la gente de fuera se interesa en su cultura. Le inorgullece, supongo. Está muy bien. Mirad qué maravilla. Yo creo que la gente de fuera es el milionario, Y será blamenca. Y siempre digo que lo tenemos libertad de la queBaht reminded del asesme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos familia que construyen estos budas, mirad que trabajo. Y hay una niña allí que está pintando, contribuyendo a la labor familiar. ¿Ves? Con la misma piedra. ¿Sabes? 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 Allí. Son tímidos. Vamos a ver la otra hermanita. ¿Sabes? 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 sobre todo las mujeres, principalmente las mujeres, están tejiendo con unos telares muy bonitos ahora. Lo vamos a ver. Lo más interesante además es la posición. Justo detrás de ese centro que ahora os voy a mostrar, que es este, hay una vista al Mekong que es espectacular. Así que empezamos por el centro y luego vamos a ver qué sucede en el río también. Este es un modesto, bonito centro artesanal, que reúne un poco esa tradición artesanal que es milenaria, por cierto, en Laos. Por otro lado, yo he visto en muchísimos pueblos y aldeas muy alejadas de los centros urbanos también, sobre todo por el norte, que es lo que más he viajado hasta ahora en Laos. Muchísimas mujeres que tienen un telar debajo de la casa, de los palafitos, y allí trabajan. De hecho, en el documental que he producido en el 2020, que vais a encontrar en ese canal, se llama Laos, un estado de ánimo, hay una pequeña parte donde hablo de esa cultura, de esa artesanía. De hecho, os voy a poner aquí arriba, creo que es aquí arriba, un enlace donde hay un trocito de esa parte del documental donde hablo de esa artesanía. Específicamente de una aldea muy bonita, que os sugiero ver, que se llama Banaya. Propongo que arriba para que le echéis un vistazo. Estoy delante del Mekong, o sea, detrás del centro, saliendo del centro, se entra por un lado y se puede salir por ese lado también. Hay acceso a esa maravilla. Vamos a ver. Es que el Mekong es una cosa muy grande. Este hombre me dice que ese es el Mekong. Es que es un niño muy lindo pescando. A ver si pescamos algo. ¿Se puede salir? No, no. ¿Se puede salir? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Son numerosísimos los lugares donde viajando mucho por el país nos encontramos con el Mekong y siempre encuentra esa sensación de paz es un río muy ancho en algún punto es muy muy ancho de verdad pero suele ser en todos los puntos un río muy bondadoso digamos y es como si te contara alguna historia cada vez que lo ves cuánta historia habrá pasado en ese río mercantil espiritual Cuánta vida ha pasado por ahí bonito centro me ha gustado mucho muy tranquilo la gente llevando sus propias tradiciones muchas gallinas y gallos una gallina con sus hijitos mira hay otro corre corre así es la os allá hay otro gallo vamos a ver si puedo tener acceso al Mekong desde otro lugar a ver si consigo algo simpático no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.